Bienvenidos a Torreón, yo de manera muy breve quiero expresar que estamos profundamente contentos primero por estar aquí en esta firma de convenio minero en donde Torreón es testigo. Hoy es un día de fiesta para la salud, hoy damos continuidad a las actividades de ELSA firmando un acuerdo de adhesión con empresarios de la Canimex a quienes agradezco infinitamente su compromiso por la salud de los y las trabajadoras de este importante sector. Fue la industria minera quien tenía documentado y listo las medidas para ser implementadas en los centros de trabajo. Las empresas afiliadas a la Canimex compartieron por igual su experiencia e investigación al IMSS, a la Secretaría de Economía y del Trabajo y a otras industrias. Gracias al sector de la salud, al personal médico y de enfermería por haber cuidado de las vidas y los trabajadores a la industria minera por sus lineamientos que solidariamente nos compartió al gobierno federal y a los gobiernos estatales por su apoyo. Gracias de corazón, muchas gracias. Comentaba con Zoe hace algunos momentos que no era casualidad o que eso creía yo, que le puso el nombre de una mujer para que nadie le hablara mal de ella. Que quede muy claro, Coahuila se suma a esta estrategia institucional del gobierno federal que busca impulsar mejores esquemas para que de manera integral se fortalezca la seguridad y la salud en el trabajo. Elsa es una de las respuestas del IMSS para esta etapa de la pospandemia y por eso es tan estimulante estar aquí hoy en Torreón, aquí en Coahuila, aquí en Peñoles y sobre todo con esta amplísima convocatoria. Todos, todos conocemos el tamaño del reto, todos conocemos de lo que habla la Organización Mundial de la Salud sobre el reto de la seguridad en el trabajo. Por eso mi invitación es esa, a que en este espacio emblemático de la minería en México tomemos las mejores cualidades y virtudes de los metales y de los minerales. La voluntad de acero para tomar decisiones audaces, la disposición de construir en el diálogo siempre los puentes de plata que son necesarios, tener pies de plomo para tomar las decisiones que esperaron durante tanto tiempo y hacerlo con un solo corazón. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social